y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de los free to play en este caso me he querido meter con evolve porque bueno hace tiempo que estuvimos hablando del juego y tal y dije bueno pues mira en algún momento me pondré y haré un gameplay de esto porque me lo recomendaron y bueno estuve echando un par de partidas lo que pasa que se me hace un poco abrupto el juego en el sentido de que no tengo mapa vale y es un juego de caza o sea técnicamente tú lo que puedes es llevar o digamos a la bestia o llevar a lo que son los cazadores vale hay cuatro tipos de cazadores de asalto de apoyo otro que era de rastreo y otro más que no me acuerdo vale yo normalmente me suelo coger al de asalto porque tengo una capacidad nula para utilizar las habilidades ahora mismo porque no las entiendo todavía entonces me cojo al que es disparar disparar y disparar os voy a enseñar lo que es la parte de entrenamiento simplemente para que lo veáis y veáis un poquito de qué va vale vamos a coger el tutorial de marco vale este es el primer personaje que te dan el rollo es muy parecido a los sistemas que se utilizan ahora en hot etcétera que es en plan ir cogiendo experiencia y cogiendo oro dentro del juego para luego poder comprar personajes y al mismo tiempo esos personajes si no te apetece recoger oro puedes hacerlo manualmente vía vía te suelto la guillotina y pa 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 y billetes y ya está vale o sea es una otra forma digamos de conseguir de conseguir pelas y bueno pues la verdad que parece que funciona no porque se han se han unido bastantes bastantes juegos al carro de hacerlo así y será por algo no será porque porque eso realmente va bien vamos a ver está tardándome un poquito en encargar el tuto no sé por qué pero bueno le meter un corte y ya está no hay problema vale aquí estamos y si es marco hola soy y me han pedido que te acompañe mientras te ubicas este equipo pone el listón muy alto todos nos jugamos la vida así que te voy a enseñar cómo funciona esto antes de salir ahí fuera empecemos ese dispositivo que llevas a la espalda es una auténtica mochila propulsora mantén saltar para arrancarla ten cuidado porque consume muy rápido el combustible indicador está a la derecha no pierdas de vista te permite trepar rocas y salvar huecos y evita que sufras daños tras una caída vale el uso de la mochila es sencillo se ha estrenado que también puedes usar la mochila propulsora para recibir un impulso breve pero potente viene bien para esquivar cuando te muevas en otra dirección por ejemplo 18 imagina que un monstruo te lanza una ropa gigante y quieres amartar rápido la mochila propulsora también te servirá para trepar sin consumir combustible porque tú harás casi todo el esfuerzo busca un muro por el que trepar sitúate frente a él y pulsa saltar mientras te mueves en su dirección para llegar hasta arriba tío en serio el arma que hay en tu espacio de arma principal el fusil de asalto lo usaremos para abatir a unos cuantos pájaros gigantes mantén el gatillo para disparar ininterrumpidamente y suéltalo para dejar de hacerlo vale aquí no hay recoil o sea que podéis disparar todo lo que os salga del rabo que no que no se va no se va a ir el disparo es lo bueno que tiene ahora hablemos del fusil de rayo es alucinante su energía es capaz de impulsar una nave pequeña el rayo se queda fijado en el blanco y tienes que aguantar hasta que el objetivo muere por muchos bichos que mates siempre encontrarás a alguno muy grande y muy cabreado por suerte posees un dispositivo que activa una matriz de defensa alrededor de tu blindaje resiste la fuerza de casi todo úsala cuando estés en apuros y los disparos parecerán picaduras de mosquitos vamos a ayudarlo a levantarse para que empiece a liarla por aquí se pudre y todo pensar cuando te haya situado junto a él tardará un rato pero se empezará a sentir mejor y se levantará antes asegúrate de que acabas con los devoradores que se acercan si te atacan interrumpirán el proceso y tendrás que empezar otra vez donde coño están ah míralo vale reviviendo apañado vale este es hank es como una especie de enano no perdonadme si no estoy hablando mucho pero os estoy dejando que escuchéis un poco el tutorial luego después ya arrancaré yo con mi verborrea habitual pero de momento no tienes las minas eléctricas tardan un par de segundos en armarse tras colocarlas pero cualquier criatura que las pise se llevará una sorpresa desagradable vamos a usarlas para cazar a uno de ese bicho grande que está ahí lanza unas minas en frente del agua con tres vale luego aléjate y dispara al tirano con el fusil de asalto para que se ponga hecho una fiera e intente atacante si es tan tonto como creo que es va a pasar justo por encima de las pibes muy bien ese tirano era una criatura de élite cuando matas a una obtienes una ventaja de su cara vez acércate y pulsa usar para recibirla vale la salud se regenera durante un tiempo ha llegado el momento de que conozcas al resto del equipo vienen en esa nave que está ahí en la playa las coordenadas te indican por dónde viene dirígete hacia esa dirección que no llevo mochila uf madre mía vale lo de la derecha es mi mochila perfecto bueno más o menos tenemos varios dispositivos que nos permiten localizar al monstruo pero como puedes ver las huellas siguen siendo el método más viable todos los monstruos las dejan cuando uno es tan grande es complicado no dejar ningún rastro chiquelas y antes o después encontrarás al monstruo joder qué lástima van por ahí los animales reventaicos vale pues creo que hemos encontrado al monstruo maravitupendo esto creo que es un fase 1 llega el momento de lanzar tú o él no te preocupes tus compañeros te ayudarán tú céntrate en hacer daño vale no olvides usar la mochila propulsora para esquivar los ataques y la matriz de defensa para mitigar el daño atrapa a ese cabrón en la cúpula es el único mod que se quede quieto un rato para que no masquemos lo metemos dentro de la cúpula y vamos a ello tiene como dianas a lo largo del cuerpo pues hay que intentar ir dándole en esas dianas evidentemente yo creo que con esto lo mismo le podemos hacer un poquito más de poquita data a ver chico espate quieto un poquito solo un poquito dios dios me están metiendo pero pero bien me estás haciendo el condom no a mi también necesitamos otra cúpula vale le va bajando la vida eso es bueno lo interesante de esto entre comillas es el hecho de que ahora mismo el lo que es la bestia la está manejando la máquina vale entonces está centrada en el otro personaje vale que la están curtiendo de hecho pero pero está centrada en eso y entonces bueno pues es bastante más fácil entre comillas jugarlo porque no es un impresionante eres toda una máquina de matar monstruos vale entonces esto es un poco la mecánica perdí aquí un tiempecillo pero era para que vierais de que va el rollo que es lo que ocurre con esto que como os decía ahora mismo lo que es el monstruo lo lleva un lo lleva la máquina vale pero en este juego lo bueno que tiene es que la bestia la controla un jugador vale y eso implica que la inteligencia pues tiene otro otro rollo digamos vale entonces bueno me han dado por aquí unas cuantas cosillas subí un poco de nivel pero vamos algo pésimo así que vamos a se recomienda terminar los tutoriales cual es línea de todos modos vamos a ver esto a ver de que va vale cooperativo caza vamos a vamos a echar un caza normal y corriente y bueno lo único malo que tiene para mi gusto el tema este es que tienes que estar bastante o sea bastante pendiente del grupo porque como se te vaya el grupo te revientan o sea pero así tal cual me podría cambiar la insignia por cierto ya tengo insignia a ver no sé si tengo para aquí insignias eso es vale esta es la vale pues vamos a guardarla ya que tengo una insignia o de parece una mezcla entre los peces estos no son peces son son como tiburones vale y ya se me han ido bloqueando algunos personajillos este creo que está gratis ahora esto es lo que os digo hay un montonazo de personajes veis cuando aparecen con el simbolito este igual que pasa en heroes of storm implica que lo puedes coger for free vale durante un tiempo luego si quieres lo compras yo ahora mismo tengo 3991 que es una mierda pero bueno ahí vamos vamos a darle a volver aquí estamos vale y esto van a ser los compañeros aquí estamos en eco 4 llevo al monstruo llevo al monstruo no se utilizará el monstruo porque llevo al monstruo pues genial y tengo que comprarlo encima pues vais a apañar nada tengo que llevar al espectro no se utilizarlo a ver que podemos utilizar supernova hombre con esto hace bastante añete así que yo creo que si y el selluelo ya esta al máximo la supernova vamos a intentar reventar todo lo que podamos no quisiera desbloquear nada porque total es la primera vez bueno blindaje pesado va a ser la única que voy a desbloquear la desbloqueamos mil llaves de plata vale pues ya esta la desbloqueamos y listo vamos al lío y pone prefiere asalto vale muy bien y me ponen como monstruo FAC LOGIC vale y entonces ahora se supone que tengo que correr como si no hubiera un mañana vale porque van a intentar ir a por mi y una vez que vengan a por mi pues tendré que ir a saco a por a por los jugadores iré primero a por el de apoyo casi seguro me estoy perdiendo un poco tío ahora me ponen para que seleccione a ver esta creo que tenía algunas desbloqueadas ya y esta defensa aumentada la voy a comprar me mola vale pues ya esta no se que ha pasado tío ahora me han pasado a mi a esto y el monstruo ahora es Karoshifi o Karoshifi o como sea esto no se es una cosa super rara pero super rara el caso es que queda 1-12 para empezar la partida pero me estoy así como como yendo un poquito la cabeza mola un montonazo la la insignia de este hombre esta chula desde luego apriese it no se tío o sea esto es lo que me paso la otra vez que me quedé un poco con el juego me quedé un poco rayadete no? porque era en plan como que era demasiada información de golpe y dije pero esto que cojones es entre todo junto o sea porque lo que es el objetivo básico del juego lo tengo claro no? o sea es ir si te toca cazador ir a cazarlo si te toca monstruo huir o matarlo vale? pero no terminaba de entender digamos la mecánica porque si a ver es super absurdo todo o sea te metes a caza entras y seleccionas las ventajas que quieres y ya esta pero yo que se era como que no terminaba de enterarme muy bien como tampoco se cuales son las otras clases pues eh se hace un poco complejo y este video en general va a ser complejo porque de momento no hemos hecho nada vale faltan 6 segunditos 5 segunditos 4 3 2 1 despliegue vale vale pues entonces al final el espectro lo lleva el caro saifi y me han dejado a mi a mi minibestia al markov vale llevamos a uno que no ha jugado nada por lo que estoy viendo así que irá por libre casi seguro bueno estas son las que tengo fusil de rayo fusil de asalto las minas eléctricas y la matriz de defensa que ya las habéis visto en el tutor así que vamos a ello vamos a a meterle un poquito de caña a ver si conseguimos encontrarlo rápido al al marqués porque luego después estos hijos de puta se esconden que no veas míralo ahí con su tono dorado de te voy a reventar el culo a todo lo que me de diseños de monstruos supremos vale caro caro saifi espectro vamos a verlo ay 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 madre mía me duele todo oye ten cuidado ahí fuera pequeñajo el chacal siempre tiene cuidado ah vale el chacal casi lo olvido el chacal encontrará el monstruo si tienes el equipo necesario y cabo te ha aceptado supongo que sabe lo que hace vale llevamos a la mascota si te pilla te tragará de un bocado el chacal no de un bocado en serio solo uno bueno a lo mejor si le pones tu voz de superhéroe se asusta y no te come vale como veis le han querido dar ya eh no solamente la la identidad eh a los personajes digamos desde fuera sino sino también desde dentro una vez que vas a iniciar la partida siempre hay como una una pequeña cinemática y y bueno pues siempre mola eso esperemos que se mantengan mas o menos en grupo porque si no esto es imposible hostia puta pero que me esta container me cago en ya esta ¿no? ya ha muerto joder joder y esto ha sido nada más empezado sabes bueno la vida se regenera es lo que tengo a la izquierda y lo que hay a la derecha es el tema de lo de la mochila que ahora mismo ya no me queda mochila espectro espectro vale por ahi le estan disparando algo vale pero no es nada interesante vale 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 ya la han pillado tio vamos para alla vamos para alla y rápido pero si el monstruo esta afuera ¿no? vale ya estoy dentro donde cojones esta tio me cago en me cago me cago rapidito vamos a levantarlo me cago en la puta de oros y he muerto yo tambien tio osea nos acaba de reventar pero a base de viento dios santo vale menos mas se pira tio no me ha dado tiempo ni a revivir a nadie uuuh madre mia que ostias nos han dado a ver vale vale ya esta yo que locura de primer ataque no? el colega este sabe utilizar muy bien al al a la bestia osea sabe utilizarlo muy bien yo voy a seguir al queernex este que es el que lo ha encontrado antes y digo que que dice? le he oido no se que puta jajaja eso es lo unico que le he oido monstruo evolucionado vale venga vamos para alla luego después me tendré que ver el video para ver que cojones me han dicho vale esta todo detenido asi que creo que se me ha caido la conexion o algo porque mirar que se me han quedado todos muy quietecitos asi que creo que mi mi conexion acaba de decir ay o se ha caido el server que tambien puede ser pero no puedo hacer absolutamente nada solamente puedo intercambiar dentro de mi propio personaje que puta mierda macho no desde luego la conexion tiene toda la pinta de haberse caido osea miralo por donde va miralo a ver si es feo tio por lo menos mientras tanto podemos aprovechar y verlo miralo que feaco no le puedo hacer nada tio no le puedo hacer nada tio voy a salirme porque evidentemente esto se ha ido la conexion al host ha expirado meh 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 vale vamos de nuevo a ver si lo conseguimos esta vez bueno como lo mas seguro es que os haya eliminado todo lo anterior nada sencillamente se ha caido el host mientras que estabamos jugando la partida vale entonces bueno pues nos hemos encontrado con que no habia forma de jugarla y asi un poco castaña el juego todavia esta en beta es el problema entre comillas que tiene esto esta bueno esta todavia con sus falletes de hecho por aqui podeis ver que pone uy event multiplayer pero esto no tio no no yo no quiero utilizar el monstruo no 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 parece que no me va a quedar mas to ti mas no No quisiera desbloquear nada de todo esto, tío. Es que... Es gastar. Me lo trae. A menos que tengamos uno y ya está. Qué locura, tío. Qué locura. No sé. Esto es un poco lo que a mí me da rabia de este juego. Que se tarda bastante tiempo entre partida y partida porque tienes que dar tiempo a que la gente compre, seleccione, etcétera, etcétera. Y es un poco castaña. Nunca he cogido al monstruo así que vamos a ver qué tal se nota. No sé tampoco ni hacia dónde tengo que ir ni qué tengo que hacer, pero bueno. Ay. Cabo, temet. Vamos a ver si somos capaces de llegar. Vamos a ver. Si somos capaces de entrar Y va a ser mi primera partida como monstruo Esto puede ser muy muy lamentable O sea, pero muy muy lamentable Albertix, no name Vale Ahí estamos nosotros, alimentándonos Vale, de momento el bicho me mola Para trepar mayúsculas izquierda, vale Vale Control izquierdo para actuar con sigilo Vale Vale, creo que por ahí no puedo continuar tampoco Me da que me acabo de encerrar yo solo A ver Left click para atacar Vale Por aquí podemos subir Saliendo del territorio Vale, no me dejan Vale, me han pillado Y me acaban de encerrar Vale Y a partir de aquí Es empezar a meterle a todo Vale Vale Vale, no puedo ver sus vidas Por lo que Lo tengo un poquito complejo En ese sentido A ver A ver Me piro de ahí Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Muy veloz Me tienen puesta una guía Al parecer Soy una bestia parda Vuelta Y Y Y Y Vale, creo que vienen detrás de mi justo Vale, me acaban de encerrar Pues a partir de aquí, a por ellos Por mucho que corras, creo que te voy a reventar en la medida lo posible Me están reventando el hojaldre, pero mucho Bueno, por lo menos que nos carguemos a uno, ¿no? Creo que estoy a punto de caer Vámonos de aquí Pero vámonos ya, además Vamos Vamos Corre Ahí Bueno Pues me han conseguido cazar Uf, madre mía Esto es lo malo que tiene No saber cómo funciona el cazador Pero bueno Bueno, el espectro en general Nada Cosas que pasan ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Me han dado ahí un poquito de experiencia Lo cual siempre es bien Insignias Mira, esto parece un alien Vale, me han dado unas cuantas llaves de plata Eso también mola Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, señores Lo veremos en próximos episodios No sé por qué estoy como en Echo 4 Creo que lo probé durante la época en la que no estaba utilizando lo de Daiminium Y estoy con otro nombre, pero bueno Me gustaría cambiarlo Pero bueno No pasa nada Bueno Nos vemos en próximos episodios Hasta la próxima Hasta la próxima